El sonido de las detonaciones de arma de fuego alertó la noche de este miércoles a los habitantes del sector Santa Mónica, ubicado en el sur de Guayaquil. Se supone que han venido a disparar y han habido unos heridos, es lo que sé. Varios antisociales en un vehículo con los vidrios polarizados dispararon en repetidas ocasiones contra los dos jóvenes de entre 17 a 18 años de edad, que se encontraban en los exteriores de un domicilio. Se indican que un vehículo aproximadamente ha pasado y ha realizado las detonaciones de arma de fuego y tenemos aproximadamente indicios de armas largas y armas cortas. Los dos baleados fueron llevados hasta una casa de salud donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, producto de un impacto de bala a la altura de la cabeza. La otra víctima se encuentra con pronóstico reservado recuperándose de las heridas. Los gendarmes aún no tienen el número exacto de los delincuentes que atacaron a estas personas. El vehículo indica que se encontraba aproximadamente con películas antisolares, por lo cual no tienen una cantidad exacta. Aparentemente de tres a cuatro personas indican que presumiblemente se encontraban en dicho vehículo. Preliminarmente se conoce que este ataque armado se debería a una rivalidad entre bandas delictivas, que se disputan estos territorios.